Bienvenidos a Colombia Antigua, la historia es para compartirla sin egoísmo, es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado, esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quiere la favorita con el grupo Caneo. Los muchachos. Y Jorge Gales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There's a couple of bullet holes here, Mark. I don't know what they are. These two bullet holes are marked. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.